Muy buenas tardes mis cositas. Bueno, pues hoy es jueves y vengo de hacer la compra del Mercadona. Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, os voy a enseñar la compra. Hoy toca puntas. Bueno, mirad. Bueno, he comprado un papel de este transparente resistente. Este es para el microondas y congelador. Aunque a mí me da igual, yo lo utilizo para un mismo, me hago una cosa como para otra. He comprado un espinazo, salchicha de esta del perro, he comprado un melón, no sé si me durará, caro, porque vale a 2,75. Pero bueno, quiero hacer las pachos y me gusta echarle un poquito de melón a las pachos. He comprado 3 soles. No lo había de aquí, lo tengo que comprar medio kilo. Pero bueno. He comprado salchicha de esta de queso, jamón semicurado de esta en crema, de esta de judías o alubias blancas. Leche fresca, salmón de este ahumado, ajo fresco, 2 pepinos, el piñeto verde, plátano, pan rallado. He comprado mermelada de fresa para echarlo ahora que lo voy a decir. Y sacarina, no sé si me habían terminado sacarina. A ver, este creo que el coge la... si hambre. He comprado de esta mortadela italiana, jamón yo cocido, la copa estadavillana, mermelada de aricoque pero en porciones. La mermelada de fresa la he comprado para esto, para los crepes. Ya estoy cansada de tomármelo con mermelada con... no voy ganándolo, voy perdiendo. Ya llevo perdido 6 kilos, desde que empecé. Yo lo mío es lento, es lento, es seguro. Y entonces yo los fines de semana, pues si prefiero, bueno yo hago mi dieta, como lo de siempre, pero luego si por la tarde a la merienda, pues me tomo... pues me permito el capricho tomarme un crepe con mi... con mi... con mi terci, con un charretto... Y antes de echarle, por ejemplo, o miel o leche condensada, le voy a echar mermelada, para quitarme... Bueno, pues esto, lo voy a dar. He comprado también esta tarta de queso, para ver como es, he oído buena referencia de ella. Dice que estaba muy buena, digo bueno, pues lo vamos a probar. Esa es la tarta de semana. Os chata... La tarta de queso creo que valía a 1.50, eh. Creo, no me ha dado mucho caso. Os lo pondré por aquí. Por lo demás ya sabéis cuanto valen todas las cosas, o sea que las cosas de mercadona... en todos sitios van igual. He comprado un dejo fruto, fruto de bosque. Una tiza. Deixia. De hoja. Los u dejo de proteína. Una bolsa de hielo. Que ya no tenía hielo. Y bueno, yo la utilizo muchas veces, y no me he acordado, me queda con la cola en la nevera. Con lecho un cubito. bueno, otra bolsa, aquí está, de estas galletas de cookies, las galletas de estas de cereales, magdalenas y pan, el coco para todas las semanas y bicarbonato, bueno, pues eso, luego también he comprado patatas, rollo de papel higiénico, este es el que más me gusta, hay otros que es rosa, que también es muy espesito, pero el problema de ese rosa es que no se disuelve bien en el barrio, y llega un momento en que hace pelota, y entonces cuando no tira bien, cuando tira de la cadena no se baja bien, y este si es bueno y se deshace rápido, bueno, y luego Coca-Cola, he comprado dos de Coca-Cola, bueno, pues eso ha sido todo lo que he comprado esta semana, así que ahora me voy a ver, no sé qué hora es, me tengo que poner a hacer de comer, y bueno, no sé si voy a recoger toda, todo esto, toda la compra, y luego si ocurre alguna cosa más durante el tiempo que estamos aquí os lo cuento, bueno, voy a deciros que todavía me duele el brazo de la vacuna, me duele aquí, y la verdad es que me coge hasta aquí la inflamación, así que, no sé si tomando un hepericel, o bueno, tampoco, si me toco es cuando me duele, si no, pues tampoco, y yo es que las medicinas no, es que me hacen mal el estómago, la verdad, entonces, pues prefiero no tomarla, si la aguanto, si no la aguanto me tomo mi pastillita, que a mí muchas veces me dicen, pues no tocará, no, sí, sí me duele, sí, sí me duele, pero bueno, a ver, prefiero un dolor de hueso, que si no me muevo, no me duele, al dolor de estómago, que es un dolor lento, silencioso, ahí, ahí, ahí todo el día, así que es lo que hay, si no es que no hay otra, bueno, pues nada, que os dejo, voy a seguir a recoger todo esto, lo dicho, y luego, bueno, pues si hago alguna cosa más interesante os lo pongo, venga, hasta dentro un rato. ¡Suscríbete! Voy a guardarla, voy a guardar, esto que mío, y esto es un vestido, que, bueno, me lo he probado, me queda estupendamente, así que lo que voy a hacer va a ser que lo voy a dejar ahí para plancharlo, para cuando venga el buen tiempo, ponérmelo, bueno, lo tuve que la dar, porque de no ponérmelo, el año pasado creo que no me lo puse, si es que el año pasado no salimos, que me acuerdo, no salimos, y bueno, pues, y así que no sé si seguramente me estaría hasta estrecho, porque no me lo probé, además, pues ahora pesaría casi, 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 cuatro kilos más de lo que peso ahora. Voy a dejarlo aquí, lo voy a planchar, pero ahora mismo no me apetece, voy a guardar, voy a guardar eso, y ya está, ¿eh? Y voy a dar por concluido el vlog de hoy, no sé si es de mucho tiempo, de poco tiempo, pero bueno, es lo que toca, es lo que toca ahí, si queréis ver el vídeo, si queréis ver el vídeo hoy, que para vosotros hoy, pero que para mí fue, no, para vosotros es mañana, que es viernes, pero para mí es jueves, pues lo que hay, es que un día tengo muchas cosas que contar y otro día no tengo nada, eso, esto es lo que toca por el momento. Bueno, mis cositas, pues nada más, eso es lo que tengo que contaros, y sin más me despido, mandándole un beso a todas mis suscriptoras, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besos para todo y hasta el próximo vídeo. Adiós.